Vas a ver lo fácil y divertido que es generar animaciones a partir de la librería Mixamo. Literalmente vas a poner a bailar a tus textos. Vamos a verlo. Lo primero que deberéis hacer es venir aquí a mixamo.com y acceder o loguearos con vuestro usuario y contraseña de Adobe Creative Cloud. Y una vez dentro la magia empieza a suceder, fijaros, tenéis por un lado, arriba a la izquierda, los personajes, que ahora mismo nos dan un poco igual, pero tenéis aquí una librería bastante extensa de personajes. Y lo que nos interesa más realmente, bueno, vamos a coger un personaje que sea un poco más agradable que este de aquí, que me inspire un poquito más. Así de paso lo pasamos bien y nos divertimos. Yo que sé, este tío de aquí, que puede echarse unos bailes interesantes. Y ahora nos vamos con las animaciones, que es con lo que realmente queremos trabajar y que son directamente capturas de movimiento. Capturas de movimiento es una persona realizando bailes, patadas, cualquier tipo de acción que se le ha capturado el movimiento con unos sensores. Lo bueno que tiene es que tenemos movimientos súper, súper realistas, súper interesantes. Vamos a hacer una búsqueda que ponga Dance y vamos a ver un poco qué opciones tenemos, porque al fin y al cabo las opciones son más o menos limitadas. Es una librería en la que hay lo que hay y tenemos que trabajar un poco con ello. Yo sé por qué he andado por aquí alguna que otra vez, he estado buscando movimientos y capturas. Hay muchos movimientos, obviamente, de hip hop y de este tipo de bailes. Tenéis que elegir también movimiento que sea muy exagerado, porque al final no se va a ver muñeco, sino lo que vais a ver es una tipografía vinculada a los movimientos del muñeco. Entonces los movimientos tienen que ser realmente muy exagerados. Quizá este de aquí, vamos a ir probando, vamos a ir mirando. Esto podría tener bastante rollo, podría ser bastante guay. Vamos a seguir mirando por aquí y la verdad que esto es hipnótico, es súper divertido. Bueno, no sé, a mí me parece una maravilla y una pasada. Voy a poner directamente en la búsqueda hip hop. Y luego aquí a la derecha tenéis una serie de sliders o controladores, deslizadores, con los cuales en cada uno de los casos os va a dar opciones diferentes. No siempre son los mismos, pero directamente mejor que explicaroslo. Lo bueno sería que vayáis tocándolos, porque son bastante autoexplicativos. Así que en el momento en que todo os guste como ha quedado, directamente lo que tenéis que hacer es darle aquí al botón de download o descargar. Y aquí los parámetros que tenéis que tener en cuenta, sería el formato es fbx, que es un formato en el cual irá contenido la animación, el personaje y todo esto. El tema de width skin, bueno, realmente da bastante igual. Lo más importante es esto de aquí y los frames por segundo, que en este caso los voy a dejar en 30, pero si queréis más detalle en la animación, lo podéis poner en 60 para tener movimientos más fluidos aún. Y en keyframe redaction, pues nada. Le damos a descargar. Tardará un poquillo en preparar un poco el archivo para poder descargarlo. Y directamente se abre este cuadro en el cual le vamos a decir que queremos guardar el archivo y me lo descargará en nuestra carpeta de descargas. Bueno, ya tenemos el archivo fbx de nuestra captura que hemos descargado ahora mismo y vamos a irnos al cinema 4d y vamos a ver que tengo aquí ya planteado un poquito el texto que voy a vincular a los movimientos. En este caso he generado una frase que es move your body y lo que he hecho es separarlo en trozos. ¿Por qué? Porque he pensado que el move va a ir en los brazos, MO en un brazo y V en otro brazo, el your en las caderas y el body va a ir en las piernas. Así que vamos a ver qué tal. Es importante esto que acabo de decir, que es que tenéis que pensar un poco cómo vais a distribuir el texto en vuestros huesos o en vuestro movimiento, en vuestra captura. Así que lo siguiente que haremos directamente es abrir el fbx que acabamos de bajarnos. Le damos aquí a open, lo abrimos. Todo esto que parece súper complicado, en principio está todo bien, así que le damos a ok y ya veis que tengo aquí mi personaje con sus texturas, su malla o su estructura 3d y lo más importante aquí abajo tenemos lo que son los huesos, la estructura de huesos, que es lo que nos interesa a nosotros en este caso. De todos modos vamos a darle al spray para que veáis lo chulo que es esto. Ya tengo aquí mi personaje, si quisiera hacer otro tipo de historias es una auténtica pasada. Entonces lo que vamos a hacer es seleccionar en este caso lo que es el sistema de huesos, vamos a copiar y nos vamos a ir a la escena en la cual habíamos ya planteado todo el tema de la tipografía o del texto. Pegamos, hacemos control V, así de sencillo y ya veis que aquí lo tengo. El truquillo de seleccionar un objeto y darle a la S para que me lo enmarque. Y si le damos a la H para que me marque todo, ya veis que tenemos un pequeño problema con las escalas. Digamos que el texto es muy grande y el sistema de huesos es muy pequeño. De todos modos vamos a movernos un poco para ver que el señor baila como debe ser. Entonces lo que vamos a hacer es introducir o meter el sistema de huesos en un nulo, realizamos el atajo de teclado ALT-G y aquí vamos a poner, por ejemplo, Skeleton. Entonces lo que vamos a hacer directamente a la vista lateral y con este controlador de aquí vamos a cambiar el equivalente al Anchor Point en After Effects, que sería el eje. Lo vamos a echar hacia abajo, lo vamos a mover y lo vamos a escalar para que tenga un poco más de sentido la relación de aspecto o el tamaño de los huesos respecto a nuestros caracteres, nuestras letras. Voy a hacerlo incluso un poquito más pequeño porque lo que no quiero hacer luego es andar tocando el tamaño de los textos. Quiero que más o menos tenga las dos cosas una relación interesante y así me evito el problema de imaginaros que empiece a mover un poco el tamaño de uno. Luego no está todo digamos cuadrado, por así decirlo, lo que son los textos. Voy a hacerlo incluso un poquito más grande, el esqueleto y ahora viene la parte realmente divertida. Lo que tenemos que hacer es algo tan sencillo como colocar cada uno de los textos vinculado a uno de los huesos y para ello lo único que tenemos que hacer es identificar a qué hueso queremos relacionarlo y hacer el texto en concreto hijo de este hueso. Entonces vamos a seleccionar este hueso de aquí, por ejemplo, y ya vemos que está en esta zona porque todo esto está seleccionado o tiene un highlight que podemos ver. Vamos abriendo por aquí y ya vemos que vamos siguiendo por así decirlo el texto que está en naranja. Aquí pone mixamos rig, right arm, brazo derecho, así que directamente si lo ponemos como hijo de esto seguramente va a funcionar bastante bien. Vamos a hacer la operación de esta manera y vamos a empezar a movernos. Fenomenal, ya va con el movimiento. Ahora lo que tenemos que hacer es que este texto esté mejor colocado aquí. Hay un truco importante que sería que si un objeto es hijo de otro y al objeto en sí lo seleccionamos y en coordenadas lo ponemos todo a cero, fijaros, en la posición todo a cero, vais borrando los parámetros y en la rotación lo mismo. Va a estar perfectamente, fijaros, atachado o vinculado a este objeto en sí. Evidentemente, como el anchor point o el eje está en esta zona, pues está colocado así, pero ahora es tan sencillo como recolocarlo un poquito de esta manera, fijaros, y ya estaría en la zona del brazo. Quizá incluso me interesa casi más que esté en este hueso de aquí, que sería el antebrazo. Entonces voy a hacer lo siguiente, voy a ir investigando y ahora ya veo que es este el hueso que me interesa. Entonces voy a hacerlo hijo de este hueso y voy a volverle a dar a cero a todo de nuevo y borrando todos los parámetros. Ya veis que de nuevo lo tengo aquí bastante bien relacionado. De hecho, si el mode text nos vinieramos aquí a object y en vez de alinear a la izquierda lo pusiéramos al centro, fijaros que todavía sería más interesante. Vamos a dejarlo así y vamos a ver un poco que esto ya me interesa bastante. Vamos a coger la V, E y lo vamos a meter en este caso en este hueso de aquí. Vamos abriendo, como mucho antes, la parte que tiene coloreado en naranja. Y vamos seleccionando hasta entender que este es un trabajo de investigación. Este es el hueso al cual tengo que vincular, en este caso, la V y la E. Vamos a abrir un poco aquí. Lo seleccionamos. Esto es un poco rollo porque a veces fijaros que es como que cuando voy a cogerlo se me deselecciona. Pero tenéis que quedaros bien con cuál es el nombre, es este de aquí. Entonces es tan sencillo como ponerlo debajo y hacerlo hijo. De nuevo, seleccionamos la V en coordenadas. Vamos borrando todos los parámetros para que adquiera las coordenadas del hueso. La rotación también la borramos y vamos a ver un poco qué es lo que tenemos. Vale, muy bien. Luego igual lo que haremos será enfrentar un poco más el texto. De momento vamos a dejarlo así, de esta manera, bastante interesante. Y dejadme que haga lo mismo con los hips, con el jurr y con el body. Exactamente de la misma manera. Vamos a vincularlo, en este caso, el jurr a los hips y el body a las piernas. Dejadme un momentito que haga esto. En este caso está mal escrito, fijaros. Es body, no Bobby. Vamos a ponerlo en este caso, aquí en la espinilla, lo que llamamos en España la espinilla. De nuevo, todo en cero y lo vamos a rotar. Directamente 90 grados. Si vamos rotando con mayúsculas pulsado, voy a ir de 10 en 10 grados. Me he pasado un poco. Ahí estaría. Muy bien. Y ahora vamos a ver qué me interesa más. Vamos a ir hacia atrás y vamos a darle a play. El body se lee bastante bien. Bueno, luego cuando se da la vuelta, la verdad es que es un poco locura este baile. Quizá habría que haber puesto, elegido un baile que se mueva menos. Ya estáis viendo los problemas que da esto. Si elegís un baile en el que se mueva muchísimo, muchísimo, el texto va a ser bastante ilegible. Va a ser muy difícil de leer. Pero si elegís un baile que no se mueva tantísimo, pues el texto se va a leer un poco mejor. También es verdad que esto es un tipo de animación experimental. O sea, no podéis aquí poner el claim de una marca y pretender que se lea. O sea, esto es un tema más for fun que otra cosa. Lo que sí que voy a hacer es darle un tamaño de texto al move más grande, porque tengo como mucho espacio, y al body también más grande. Y el your lo voy a dejar exactamente igual. Entonces, me voy a ir al body, en object. En height lo voy a poner, por ejemplo, en 300. Fijaros, el volo mismo, 300. La m o también y la ve también 300. Y quizá voy a juntar los dos un poco más. Voy a la vista superior. Yo fijaros que si no están demasiado separados, el move, la m o y la ve y la palabra como que se rompe demasiado. Es difícil leer. Podemos hacer los cambios. Vamos a cambiarlo a este hueso de aquí y de nuevo para que se os quede bien clara la operación. Todo a cero de esta manera y el m o lo mismo. Acordaros también de ir cerrando lo que no en este caso lo mismo. Tengo que subir un hueso hacia arriba y voy a poner todo a cero muy rápidamente. Ya veis que es sencillo. Bueno, el V creo que no está en 300, ¿sí? No, pues se ve como más pequeño. Vamos a mover esto un poco hacia la izquierda y vamos a ver qué tal. Lo vamos a juntar un poquito más. Fijaros. Una vez que digamos está vinculado el texto al movimiento del hueso, podéis hacer ajustes de diseño, ¿no? Porque al final el movimiento ya lo tenemos y ahora aquí lo vemos. Y ahora lo que no me gusta es que el york se ha quedado un poco descompensado, un poco pequeño con el resto y no me gusta mucho cómo funciona. Entonces voy a hacer una cosa, lo voy a partir. El interlineado lo voy a cerrar un poquito y le voy a poner también aquí un 300. Lo voy a mover hacia arriba y ahora seguramente me van a colisionar el move, pero voy a subirlos un poco los dos. Fijaros que también es interesante trabajar solo en un eje. En este caso, cuando se haga highlight uno de los ejes y movéis ese eje, solo se va a mover en ese eje. Fijaros aquí, lo mismo, de esta manera. Y vamos a volver a previsualizar, le damos al play. Y ahora lo que no me gusta es que el body está un poco demasiado partido. Vamos a bajar un poco hacia abajo la B y la O y vamos a subir un poco hacia arriba. Fijaros, espero que haga highlight el eje que me interesa. En este caso, este de aquí. Y lo subimos. Ya lo veis, qué fácil, qué sencillo y qué interesante. Y si hacemos control R, veréis que evidentemente los huesos no se visualizan. Fijaros, hacemos control R y vemos que en cualquier momento lo único que se ve es el texto moviéndose mágicamente. O sea, la gente que no sabe este truco realmente alucina en colores. Flipa. Así que ahora lo único que tendríais que hacer es una de dos. O exportar esto a secuencia de imágenes. Por aquí de esta manera, en Save, pues por ejemplo os valdría secuencia de PNGs o de TGAs. Nunca utilicéis JPG porque JPG lo que va a hacer es comprimir. Pero bueno, yo utilizo mucho también como formato de exportación de secuencia de imágenes TIF. O si no, ya sabéis que también tenéis la opción de importarlo a través de Cineware, que es la herramienta con la que Adobe After Effects trabaja todos los archivos de Cinema 4D. Yo soy más partidario siempre de exportar la secuencia de imágenes por la sencilla razón de que es más fácil para After Effects manejar esa secuencia de imágenes que el propio archivo de Cineware. Pero bueno, esto ya con un toque de postproducción, digamos que ya es una auténtica pasada. ¡Gracias!